Yo soy Gloria Cervantes y juntos iniciamos la semana con la mejor información aquí a través de RR Noticias, comentarles que hablamos con el presidente de la Coparmex, Jorge Camacho, quien nos dijo que buscan que parques industriales, grandes empresas y la misma sede de la Coparmex sean centros de vacunación para el COVID-19. Para más información síguenos en redes sociales. Yo soy Gloria Cervantes y así iniciamos la semana.